Jueves, devolver a lo que nunca debimos dejar. ¡Llega hora, pues! Yo soy Valeria Gómez. Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de... De verdad, vamos a hacerlo así. Digo que no. Ok, entonces, ¿cómo? Al mismo tiempo, ¿ya? Uno, dos, tres... ¡Cato, media! Eso, niñas. Bueno, a ver, tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, ya cuando parecía que los apagones se terminaban, pues resulta que no tanto. Y como si fuera poco, en Archidona se cumplen 10 días de protestas que no ceden ni por asombro. Y en la asamblea, Aine Jalarcón quiso cambiar el orden del día para hablar del QuitoFest y perdió de forma escandalosa. Así, comenzamos. Bueno, amigos, comenzamos con la noticia del día. La industria ecuatoriana sufre de tremendo golpetazo. Ayer, la ministra encargada, Inés Manzano, se comunicó con las industrias a darles una hermosa noticia. ¿Qué noticia? Pues que desde el 15 de diciembre hasta que se acabe el año, el Estado no les va a dar ni una gota de energía. Ah, y claro, seguro no tiene nada, pero nada que ver con el hecho de que todavía tenemos un déficit energético y hay que cumplir con la propuesta de eliminar los apagones el 20 de diciembre. No creo, ojo, no creo que el gobierno esté sacrificando a las industrias nacionales para cumplir con su promesa que no es para nada populista. En todo caso, esto trajo reacciones del círculo empresarial y desde luego trajo esperanza y buenas predicciones sobre los ciudadanos después de hacerse la pregunta ¿Cómo sobrevive la industria? ¿Con un apagón industrial? Las industrias, lo decimos siempre, estamos empernados en el país. Significa que estamos aferrados al Ecuador. Significa que hemos sobrevivido gobiernos, terremotos, dictaduras, pandemias, etc. La industria es muy resiliente y va a encontrar fórmulas de sobrevivir. Pero pretender que una decisión de esta naturaleza tenga impacto cero en la ciudadanía, en los empleos, en estas industrias, es muy difícil de creer. Chuta, la verdad es que escuchándolo ya me dieron ganas hasta de agradecerle a mi jefe uno por ahí. Pero por darme, por supuesto, trabajo encima cuando ves que la tasa de desempleo ha estado tan inestable, solo la sensación de que las industrias van a buscar cómo sobrevivir tiene ese olorcito a despidos masivos que me hace hasta suspirar en idioma económicamente activo. Pero lo único que queda es esperar que el tema de la luz esté bien controlado y sin errores, claramente. Y si les gusta la Amazonía, pues por allá la cosa también está complicada. El gobierno inició la construcción de una megacárcel y la semana pasada los habitantes del lugar decidieron protestar debido a que el proyecto se está construyendo a pocos metros de las escuelas locales y sienten que una cárcel de ese tamaño va a disminuir el turismo. Bueno, los días pasaron y hoy ya se cumplen 10. ¿Y qué pasó? Pues el gobierno mandó a sus delegados y bueno, mejor véanlo ustedes mismos. Es necesario extender este diálogo con las comunidades, las organizaciones sociales indígenas, con las autoridades locales. Hemos escuchado su sentir. ¿Se escucharon? Están abiertos al diálogo, aunque no van a dejar de construir la cárcel. Eso es como que tu mamá te diga, claro que podemos conversar sobre tu permiso para ir a esa fiesta, pero de ninguna manera vas a ir. Ya siéntate y cómete las olas. Ahora, esto no se quedó ahí. La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, respondió después y dijo esto. Y venir a decirle con un intermediario, nada más, más no, que se enfrente el mismo gobierno, afrontar aquí en territorio y nos diga que van a mantener. Acá la ciudadanía que ustedes habrán escuchado, han reaccionado y van a tener la resistencia total. Hoy se sumarán también la Conay y así también como la Confeñay que nos habían ya manifestado. Esto se irá al nivel nacional prácticamente. Ustedes conocen, hace aproximadamente en horas de la tarde, la Asamblea Nacional también pronunció con 95 votos a favor de nuestro exhorto. En ese sentido, yo más bien pido al gobierno nacional a que tenga esta cordura para la que está indicando esta construcción máxima de la cárcel que quiere hacer en nuestro cantón, Archidona. Así es, muchachos. Archidona puede escalar y convertirse en el nuevo olón. O peor aún, recrudecer lo que ya es una tensa relación entre habitantes y gobierno. Solo nos queda esperar por una resolución pacífica o una violenta, ya es la verdad, uno nunca sabe. Bueno, pero ahora nos vamos a nuestro lugar favorito, allá donde se reúne la crema y trata de la eficiencia política, la Asamblea Nacional. Mi queridísima asambleísta Inés Alarcón ayer pidió a Fiscalía investigar penalmente a los chicos de Mugresur por el incidente del cartón colgado. En todo caso, en algo sumamente inesperado, que nadie jamás nunca iba a predecir, Inés presentó una petición de cambio de orden del día para tratar este tema. Así es, el día en el que hubo un apagón masivo, se anunció otro apagón industrial de 15 días y Archidona está en conflicto. Un evento artístico es prioridad. Y en todo caso, como le fue a Inés, pues horrible, 60 votos en contra y le batearon su petición. Aún te quedan días para hacer pedidos irrelevantes antes de la vacancia legislativa. Uno nunca sabe todo lo que puedes hacer desde el legislativo. Nosotros desde este espacio solo pedimos una cosa. Enfóquense en lo importante, por favor. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, Ana, porque si no lo hacen se van a caer de la cama. Un abrazo, nos vemos mañana. ¡Gracias!